Petralcingo 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 Hola que tal amigos como estan? pues acá ahora me toco venir al municipio de Petralcingo Estoy en Petlalcingo, Puebla, aquí recorriendo algunos lugares que voy a visitar y uno de los lugares referentes cuando vienes al municipio de Petlalcingo es la iglesia del Calvario que se encuentra atrás de mí, donde está el señor del Calvario. Una de las imágenes, no es el santo patrón de hecho de Petlalcingo, el santo patrón es San Santiago, pero la imagen del señor del Calvario ha cobrado mucha relevancia, mucha importancia y que por cierto ya se viene su fiesta, su feria. Hace poco tiempo se cumplieron 200 años de esta imagen que se encuentra en el municipio de Petlalcingo y pues ya se viene su fiesta, ya Merito se viene su feria en este lugar. Entonces vamos a entrar a la iglesia para que vean la santa imagen del señor del Calvario. Bueno, pues ya estamos en el interior de la iglesia, este, de la iglesia del señor del Calvario y la verdad es una iglesia más pequeña que la que está en la iglesia principal de Petlalcingo. Vamos a recorrer, estoy viendo esta imagen, no tiene la ficha de cuantos años de antigüedad. Pues yo le calculo que podría ser del siglo XVI o XVII, la verdad tenemos que checar ahí con un cronista que nos dé mayor referencia, pero entre esas fechas, entre esos siglos sería esta pintura, pero sí, ojalá se dé mayor conservación. Fíjense que lo que he visto mucho en las iglesias es que no se le da pues mucha importancia a las pinturas de cuidarlas, de preservarlas. Hay muchas pinturas muy importantes que se han ubicado en muchas iglesias y la mayor parte tiene, bueno, aquí está, tenemos a este lado la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este, se ve que ha sido remodelada constantemente en la iglesia y está, bueno, seguimos avanzando, aquí está la mostraja, otras imágenes más. Hay otras pinturas también arriba, que también tienen unos aros, en la parte de arriba unos aros. Y ahorita que estamos en plena semana santa, si se dan cuenta, son las pasiones de Cristo. Tenemos dos, cuatro aros, no me equivoco son dos, cuatro aros, y está el Cristo, los cuatro tiempos, en el momento que lo crucifican, en el momento que lo bajan de la cruz, que lo detienen, en el momento que pues carga la cruz. Son esos pasajes bíblicos importantes de la pasión y muerte de Cristo. Entonces, recordemos que muchos, mucho de lo que se festeja en los viernes de cuaresma es eso, la pasión de Cristo, ¿no? Y festejamos muchos Cristos en la región de la Mística, muchos. Está el Señor de la inspiración, el Señor de la cremencia, el Señor de los corazones, el Señor de la piedad. Hay muchísimos Cristos y que se les tenga mucho relación en la región de la Mística. Bueno, en frente ya tenemos la imagen del Señor del Calvario. Les recuerdo que hace, pues hace unos días cumplió 200 años, se hizo una gran festividad. Se adornaron todas las calles de Betlalcimbo. La procesión tardó toda la noche, estuvo en procesión del Señor del Calvario para regresar otra vez a su lugar de orilla. Esta es la iglesia del Señor del Calvario. Ojalá se puedan dar un tiempo en venir. Que, pues, vamos a tratar de venir el día de la procesión, el día de la procesión que ya se avecina. Que también es en la noche, se baja en la tarde y recorre toda la noche hasta llegar, pues, a la parroquia principal, donde se encuentra San Santiago Apóstol. Bueno, pues, esta es la imagen principal del Señor del Calvario y esta es su iglesia. Bueno, pues, con esta imagen nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes y, pues, les agradezco mucho. Acuera, por cierto, hay placas. Hay placas que ustedes pueden verificar. Estas placas históricas que también son importantes cuando vienen a la iglesia a leer. Son muy, muy importantes. Bueno, nos vemos en la siguiente entrega y los invito a que se inscriban en nuestro canal de YouTube ATN Noticias. Muchas gracias. Cuídense. Gracias.